Juntos irradiamos la misericordia de Dios. Es el lema que acompaña la FETEBETON 2022, la más grande jornada solidaria a beneficio de FETEB, un medio de comunicación para la formación y evangelización de la comunidad. La FETEBETON es la forma de hacer conciencia a todos los católicos de la necesidad de ser corresponsable con los medios de comunicación, pero muy especialmente con FETEBETON. Es la oportunidad que tenemos también de sentirnos corresponsables con todo ese contenido y por eso sabemos la necesidad de poder sostener este medio para que siga realizando su obra misionera. Los que deseen solidarizarse con su donación pueden hacerlo a través de YAPI a FETEBETON 05. Lo que buscamos es hacer conciencia de que es nuestro canal y que con la ayuda y la corresponsabilidad de todos nosotros podemos sostener en el tiempo a este medio. FETEBETON apuesta a la generosidad de todos sus televidentes. Que podamos de verdad donar, ser corresponsables con los medios de comunicación de la iglesia, pero muy especialmente con FETEBETON, que nos ayuda en nuestra formación, en valores, en nuestra espiritualidad y también es un medio que llega allá donde muchas veces nosotros no podemos llegar, pero que con la ayuda de cada uno podemos hacer que mucha gente pueda encontrarse con el Señor. La Fundación para la Educación en la Televisión, por más de 30 años, se ha convertido en una herramienta de evangelización y cultura. La Fundación para la Educación en la Televisión, por más de 30 años,